Bueno, Emiliano, la lluvia influyó, pero al fin y al cabo fuiste el más rápido del día. Sí, influyó, no nos dejó girar la última tanda, teniendo en cuenta que el pronóstico mañana de la lluvia no convenía salir a girar con el piso mojado, así que nos quedamos la última tanda adentro, di solo dos vueltas, una con goma usada y una con goma nueva y quedamos como una más rápida, así que el auto funciona bien. ¿Llegaron a sacar conclusiones igualmente para mañana? Sí, porque en la segunda tanda de entrenamiento que giró Matías Rodríguez, pudo andar bastante y ahí sacamos el consumo y varias de las cosas que nos van a servir para mañana. ¿Cómo lo viste a Elio Craparo también teniendo su contacto con el TC? No, subió. ¿No llegó a subir? No, no dio ni una vuelta, así que ahora le vamos a hacer probar el cambio de butaca y por lo menos ya tiene en claro la pista por lo que es el TC Pista, pero no, no pudo subir porque la lluvia no nos permitió. ¿Tienen descartada la posibilidad de lluvia para mañana o puede pasar? ¿Qué creen? El pronóstico dice que no va a llover, pero no se sabe nunca. ¿Y si llega a pasar, cómo crees que llegan parados a ese clima? Va a ser un problema para todos, para todos va a ser un problema si llueve porque es una pista difícil, hay muchos pilotos invitados y bueno, es un compromiso manejar un auto de carrera prestado con lluvia. Emi, ¿qué sensación quedó después de la reunión de pilotos y lo que se planteó con los comisarios sobre la parada en boxes, que podría haber a todos los autos juntos? No, son decisiones que toma la categoría, la CTC y no dan lugar a debate, así que hay que probar cómo funciona y ver qué sale. Me parece que puede llegar a ser bueno para el espectáculo, pero también creo que puede ser un problema en los boxes para los equipos. ¿Largas vos la carrera? Largo yo. ¿Cómo tienen más o menos armado el esquema ya para, si no cambian nada o si no pasa nada fuera de lo común, de cómo sería la carrera? Largo yo, sube Helio, subo yo, sube Matías, termino yo. ¿Te ves ahí más arriba del podio? ¿Llegan como uno de los trinomios interesantes realmente a la hora de elegir un candidato? Es una carrera larga, hay muchas cosas en el medio, veo que el equipo es fuerte, los tres pilotos estamos bien, pero bueno, hay muchos equipos que están en la misma situación, así que hay que correrla y ver cómo puede funcionar todo. La última, Emiliano, ¿qué opinás de que la carrera se corra con los boxes abiertos en todo, en toda la carrera? Me parece bien, me parece bien, es correcto. Gracias, Semi, éxitos mañana. De nada.